y su perla que se meta, le cerramos, ok donde cae su perla, aqui va a caer y peraleamos, uuh, nos switchamos, a ver si se muere de caída hey que onda gente como estan, bienvenidos a un nuevo video estamos en el servidor de dynamic pvp, la ip la tienen en la descripcion para que vengan a jugar aqui con nosotros, bueno en el video de hoy lo que vamos a estar haciendo es usar un item muy especial como ya ven en el titulo, es el switcher, el switcher lo que hace pues es teletransportarte al lugar al que se lo avientas y para este video vamos a poner una meta de 300 likes y todos los que estan viendo este video se tienen que suscribir para llegar a la meta de los 8000 suscriptores sin nada mas que decir, los dejo con el video oye gente, estamos a punto de hacer nuestra fall trap no se como hacerla, no se si hacer nada mas una asi larga o hacer como de dos, yo creo que voy a hacer de dos osea dos fall traps, una de cada lado, asi por si hacen prepare lo van a hacer aqui, ya puedo elegir si esta o la de aca entonces vamos a delimitar pues la zona creo que va a ser de este, de este tamaño un poco mas o menos asi ok yo creo que una mas asi ok vamos a poner, ok y la vamos a hacer de los dos, de los dos lados si si de los dos lados va a estar aqui la fall trap de cuanto es aca, ok son 5 de cada lado van a ser 5 de cada lado, 4, ok esta tambien, ok vamos a empezar a minar hacia, pues hacia abajo vamos a hacer la fall trap hasta la capa yo creo que hasta la 0 mas o menos para, pues que si, cada que los switchemos pues se puedan morir de caida entonces vamos a hacer primero esta fall trap vamos a taparla de aqui arriba que en caso de que venga alguien a campearnos ya pues no nos pueda matar no se pueda tirar aqui contra nosotros entonces al final pues yo quito este pues en la tierra entonces vamos a empezar a quitar todo esto y cuando los traigo un poco mas avanzado pues les voy contando bueno amigos hasta ahorita llevo llevo esta parte voy en la capa 20 todavía me faltan aproximadamente 15 capas para poder tirarlos ok bueno para que sea una altura suficiente en la cual puedan morir de caida puede ser que algunos pues no mueran de caida porque hay algunos que tienen el kit destrucción que ese kit pues la verdad es que te cubre te cubre muchísimo de preferencia hacerlo hasta la capa pues hasta la capa 0 mas o menos para poderlos poderlos matar mas facil bueno ahorita que ya vaya terminando la fall trap yo creo que los traigo de vuelta ya que te voy a aparte de que tengo que hacer esta tengo que hacer pues la del otro lado entonces pues si no se si vayan a ver todo el proceso de como la hago o si nada mas ya los traigo cuando ya este terminada porque pues si creo que si va a ser un poco un poco tedioso ver todo esto ay porque pues eso entonces igualmente para ustedes es un milisegundo y para mi pues la verdad es que si va a estar un poco mas va a ser un poco mas cansado oh what aqui se topa con mi con mi base oh y si se topa con mi base fuck a ver como la hago yo creo que le voy a poner unos cristales o algo asi entonces los traigo de vuelta una vez que ya haya terminado las dos fall traps y les digo como fue que la que la decoré entonces los traigo de vuelta y despues los traigo con los clips de pepe bueno amigos pues miren ya terminé la fall trap de los dos lados aqui pues unos cofres para ver si pues cuando mate a alguien pues pues cae y se muere aqui y se pues si bueno se van todos los items para estos cofres aqui pues ya terminé igual ya nada mas sería falta bueno ya nada mas faltaría que que esté abierta la que la abra y bueno voy a abrir esa cosa y pues ahorita les digo mas o menos como funciona todo esta del item que voy a utilizar y bueno los paso con el siguiente clip y ya con el pvp entonces espero que les este gustando este video y si les esta gustando pues deje su like amigos que les agradece muchisimo los traigo de vuelta oye gente ya estamos aqui en mi base estaba terminando en lo que es una fall trap aqui y del otro lado les voy a enseñar como fue que quedo que es donde vamos a utilizarlas para tirar a la gente con el switcher ok el switcher es el que esta aqui ok es este y con este pues como muchos ya saben lo que hace pues es teletransportar a la persona a tu lugar entonces aqui voy a destapar las fall traps que es donde la que vamos a utilizar y ahorita vamos a esperar a que venga gente y que pues nos campe lo que vamos a estar haciendo el dia de hoy es por ejemplo que se quiera meter a mi base ellos por lo general siempre que alguien te campea hace prepare y se mete entonces lo que vamos a hacer nosotros cuando se meta yo me voy a salir y al momento que caiga su perla yo lo voy a switchar y el se va a caer a la fall trap como va a tener cooldown entonces pues se tiene que morir de caida o esperemos que se mueran de caida si no se mueren de caida pues yo ya me tiro y pues o lo mato a pvp o lo trapeo ahí abajo en la base pero pues si esperemos que se mueran de caida que ese seria el objetivo de este video esperemos que todo suceda de manera correcta entonces vamos a esperar a que venga gente y pues los traigo de vuelta muy bien amigos ya hay uno que me esta diciendo que salga se llama big space x ok me esta diciendo que esta afuera vamos a salir a ok vamos a darle pvp antes de tirarlo a su trampa ok que se esta tomando que se esta tomando ok vamos a empezar a darle el pvp del bueno para debilitarlo y bajarle todas las pots que podamos si es bueno bueno no tan bueno la verdad le estoy haciendo una destrucción increíble que no puede ser ahorita pues lo que vamos a hacer es que vamos a meternos a nuestra base e intentar que el se quiera se quiera meter sabes crea que lo voy a dejar entrar y a ver si hacemos que que haga un prepearl para poder tirarlo a nuestra faltra por lo pronto vamos a seguir dando pvp para bajarle las pots hoy se dio fuerza 2 se dio fuerza 2 vamos a potearnos doble vamos a comer una manzana ok me perlió agresivo what the fuck porque me perlió ese agresivo amigo vamos a darnos fuerza 2 nosotros también y le vamos a perliar agresivo ok se dio fuerza 2 uy se dio resistencia ok pero lo tenemos otra vez en combo lo seguimos teniendo en combo se tiene que potear no vamos a potear a nosotros porque nos mata una manzanita por aquí llegó otra persona what the fuck ok vamos a ver si le podemos matar a los dos ok vamos a darle al otro ahora vamos a darle a los dos también lo agarramos ok corrió uno vamos a darle ese que ese ya lo tenemos más low de lo normal muy bien espero que el otro no se meta porque ese ya lo tenemos más que low eh más que nada lo tenemos ya todo pues fácil ok vamos a meternos a la home ok perlió perlió hacia abajo ok vamos a pegarle vamos a pegarle se quería meter a la home entonces eso quiere decir que si es una persona decidida a hacer hacer eso no tiene nada de knockback what the fuck es bueno es bueno eh porque no tiene no se mueve para nada uy no 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 ok se metió otro se metió otro vamos a empujarlo para ver si se sale al igual a ver si me puedo trapear oh lo asustaron oh se murió se murió nice what the fuck este es muy bueno eh eso quiere decir que tiene ítems que me pueden servir a mi también eh muy buena la que hizo esta persona que lo que yo lo que yo estoy tratando de hacer él ya lo hizo en menos de 10 segundos saben ok poteamos nah esto lo hizo él lo hizo súper fácil ok vamos a no lo follé ok pero leamos todo bien todo bien vamos a subir rápidamente ok aunque ya sabe que podemos hacer que estamos haciendo esto ya sabe que estamos estamos tratando de ventarlo a la falter muy bien se poteó doble lo tenemos le vamos ganando le vamos ganando se dio fuerza 2 ay no uy ese skits que me está dando esa persona es muy buena los hinchamos oh el perlíos uuuh es una clutch pearl wow tiene unos unos reflejos increíbles no vamos a meternos a la home vamos a meternos a la home porque esa persona es muy buena ok bueno ya vamos a ver si hace pre pearl y a ver si pues si a ver si lo podemos trapear se tomó imbi what the fuck está tirando muchas muchas flechas se está molestando vamos a ver si se quiere meter ok hizo pre pearl que se meta le cerramos ok donde cae su perla aquí va a caer y pero liamos uuuh lo hinchamos a ver si se muere de caída no no se murió de caída fuck ok vamos a tirarnos con él ya lo tenemos muy bajo de pods entonces aquí ya yo creo que ya lo podemos matar si aquí ya lo matamos aquí ya lo matamos tiró su espada what the fuck no se puede potear muy bien muy bien muy bien lo estamos haciendo destrucción porque pues si está tirando su espada no se porque la tiró no ya la regó ya la regó ya lo tenemos más muerto que nada vamos a no de fuerza 2 hay no de no de fuerza 2 muy bien críticos muy bien ya no debe tener casi nada de pods ok lo agarramos aquí de críticos con el 2 de altura muy bien no se que está tratando de hacer porque no me está pegando ahora ya no es tan bueno como hace rato muy bien él también tiene switchers me sirven para matar a otra persona más se murió de caída ya no tenía pods por fin pudimos matar a uno oh nice mira si tenía switchers ok lo bueno es que las cosas se fueron a mis hoppers entonces vamos a ver si podemos matar a alguien más con esa habilidad de esta nueva forma de trapear entonces bueno los traigo de vuelta ok gente miren ya viene uno nuevo se llama Alcachofa17 damn alto nombre vamos a ver si pues le hacemos la misma la misma jugada del switcher creo que se quiere meter mi base what the fuck vamos a pegarle vamos a empezar a pegarle esperemos que no que no sea tan bueno como el pasado que está fuerzas y todo traía hasta me switchó él una vez vamos a a matarlo uy se dio fuerza 2 uy se poteó mal se poteó mal esperemos ay dropea dropeas amigo dropea uff no dropeo no dropeo vamos a ir acercarnos a nuestra base ahorita vamos a como que nos metemos al portal hey que dijo no me voy a meter amigo ok espero que no me pegue aquí vamos a hacer como que lo tiramos uy nos metemos nos metemos uy se metió mi base se metió mi base ok espero que se trate de salir uy se what the fuck acaso me está escuchando lo que estoy diciendo wow creo que no quiere ser trapeado esa persona ok pero vamos a ver si le pegamos un poquito casi se mete a mi base pero lo tenemos ahí se poteó doble uy se metió otra vez a mi base what the fuck uy nada 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 ok vamos a ver si aquí hace prepare ok ok uy se metió mi base se metió mi base what the fuck no hizo prepare no 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 hizo prepare no no hizo prepare entonces aquí lo podemos matar eh uy no tiró una perla tiró una pot tiró una pot fuck porque no cerró las puertas que estúpido eh ok vamos a esperar un momento que se le quite el cooldown para ver si prepare se me hace que esa persona no no quiere hacer la prepare creo que sabe la jugada que le estamos tratando de hacer que no este si se quiere meter directamente a la base entonces vamos a ver si lo podemos empujar nosotros directamente uy ok nos metemos nos metemos uy se volvió a meter se volvió a meter se volvió a meter no fuck bueno está bien eso nos conviene a nosotros que se le acaben las perlas uy casi lo tiramos casi lo tiramos le bajamos más spots de lo posible lo más que podamos ok ok aquí tiene que ser la chida tiene que ser la chida creo que ese si se quiere meter directamente uy 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 ahora vamos a tirar la fall trap de la izquierda ok 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 no si se quiere meter si se quiere meter ese directamente uy como que se quiso comer notch ok cerramos la puerta muy bien ese tiene notch entonces nos va a durar un poco más esperando que no esperando que no tire la perla what hizo prepare hizo prepare fallamos el switcher ay dios mio como pudimos fallar ese switcher ya lo teníamos ok si ese no se quiere no se quiere digo ese se quiere meter directamente a la base ok uy se está sumando mucho hacia la fall trap ok amigos había bajado por manzanas porque ya se me habían acabado ok se está sumando lo empujamos ok lo empujamos uy creo que hizo la perla uy se la cluchó vamos a tirar a nosotros ok los luchamos yi amigo tienes que morir tienes que morir se murió oh oh funcionó nuestra trampa ah por fin amigos pudimos matar a dos personas con eso en serio que batallé muchísimo para poder matarlo oh espero que ustedes también lo intenten si lo intentan mándenme un mensaje a twitter o mándenme una foto de como lo hicieron y ya vieron que está fácil no necesitan muchos ítems solo pues switchers si les gustó este tipo de videos este tipo de trampas como siempre les digo dejen su comentario dejen su like y déjenme alguna idea de la que podamos hacer espero que les haya gustado este video y nos vemos hasta el próximo bye bye